Hola, soy Emi Fernanda y les voy a compartir un chiste popular. Estaban tres hermanos jugando cerca del río. Se llamaban Nadie, Tonto y Ninguno. Uno de ellos se cae al agua, otro lo intenta rescatar y el otro corre a buscar ayuda. Encuentra un policía y grita, ¡Auxilio, auxilio! Nadie se cayó al agua y ninguno lo está ayudando. El policía lo mira y le dice, ¿Acaso usted es tonto? Sí señor, mucho gusto. Viralicemos la lectura.